Música Bienvenidos al programa de Patagonia Sur Sur Esta semana continuamos desde Sarmiento, desde la exposición rural de Sarmiento Donde estaba toda la gente de Ovi21, de Roots Presentando esta nueva herramienta que tienen los productores Ovinos y bovinos de la Patagonia Argentina Que es la producción de bonos de carbono Ahora vamos a escuchar a uno de los representantes de la estancia Rupa y Pacha Desde que Pablo Aureli lo anunció allá hace como 10 años Que parecía algo lejano e ilusorio Hasta que se empezó a implementar, ¿no es cierto? Ya en firme con NITIF Sí, sí, sí Por ahora último, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con NITIF Y bueno, de ahí fue evolucionando muy rápidamente Se detuvo un poco por la pandemia Se atrasó todo esto Pero la verdad que ahora es notable toda la estructura La organización que tiene, ¿no? Era la posibilidad de hacer las inversiones que hay que hacer Que son grandes y muchas, ¿no? Este, el plan de la tierra con la subdivisión En muchísimos lotes, ¿no? Los lotes actuales subdivididos En cuatro todo Los potreros incluso Y la provisión de agua sobre todo Después de la enorme sequía que tuvimos Perforaciones que nunca En Rupa y Pacha nunca tuvimos un molino Una perforación, nada Siempre aguadas Bueno, la de las aguadas queda la mitad Las otras se secaron Las napas freáticas bajaron y se secaron Y por más que uno limpie Sí, por ahí aparece un poquito de agua Pero de ninguna manera como dar agua Hacienda concentrada, ¿no? Como se trabaja con el holístico Así que la inversión es muy grande La inversión es muy grande Y sin ayuda En estas circunstancias actuales Era imposible hacerlo Como ya veníamos haciendo un holístico No tan intensivo como este, ¿no? Este, tenemos resultado Porque se chequeó con campos vecinos La cantidad de carbono acumulado en el terreno ¿No es cierto? Se chequeó con campos vecinos Y sabemos que tenemos más que el vecino Que no hace holístico Entonces ahora si mejoramos El plan de trabajo Este, aplicando la, bueno La ganadería regenerativa Con todo este plan de la tierra Este, seguramente Vamos a capturar más carbono Estamos en una Considero que estamos en una zona Bastante limítrofe Bastante difícil, digamos, ¿no? En zonas ecológicamente más ricas De suelos más ricos Y más cantidad de agua y todo La recuperación tiene que ser mucho más rápida Pero bueno, llevará más años Pero, pero que va a haber un cambio Una recuperación Una captación de carbono Seguramente Y eso no tiene límite O sea, ponerle que O pongámosle que se llegue a un techo Pero ese techo va a ser suficientemente alto Como para, eh, para provocar una rentabilidad importante Los, los campos se degradan Se empobrecen Se quedan sin pasto Este, si no haces nada No sé, vamos Camino a otra estancia más abandonada Por decir, si no hacemos nada La situación climática es muy, la Es muy, muy grave Muy intensa, ¿no? El cambio climático Es tremendo Fíjate vos que Nosotros tenemos un promedio De precipitaciones anuales De 280 milímetros Pero lo teníamos hace 50 años Teníamos el mismo promedio Y lo seguimos teniendo Y sin embargo Se secaron las lagunas Las vertientes Entonces, este, eso es el cambio climático ¿No? Mayor evapotranspareación Aumento de temperatura Este, y bueno Este, eso sigue a velocidad geométrica Si no hacemos nada Va a llegar el momento Que no vamos a tener más orejas Que son situaciones que hoy se hablaron bastante Entonces un aprendizaje continuo Total Total Sí, sí Pero si no lo hacíamos Cada vez íbamos a tener menos hacienda En Rupaipacha Tendríamos en el 12 Cuando comenzamos con el holístico Tendríamos que haber reducido la carga En un 40% En un 40% No lo hicimos Y comenzamos con el holístico Y no redujimos nada Y no perdimos receptividad Ni condición En el ganado El campo se fue mejorando O sea, la receta es el manejo holístico Sí No, no En eso no tengo dudas ¿No? Mis hijos, sobre todo Pablo Influyó muchísimo ¿No es cierto? Porque como él está Dentro de Más relacionado Con Con el Si bien yo también Obis 21 Obviamente estaba muy relacionado Porque él Era la unidad de negocio De Obis 21 Y estaba Permanentemente relacionado Con Pablo Él y Paola Después ¿No? Este Y sí Ellos me charlaban mucho de esto Pero A mí lo que más me convencía Era de que No era un cuento Tenía fundamento Fundamento Biológico Científico ¿No? Por más que algunos dicen Que Que el holístico ¿No? Viste que hay Hay técnicos Que no Como que no lo Que lo ignoran Como que no lo toman en cuenta Como algo Serio Pero bueno Pero los resultados Están a la vista Y creo que cada vez más Lo están tomando en cuenta O sea Ahora ya hay instituciones Técnicas En Algunas zonas del país Que Que lo consideran Y lo incorporan Al holístico Otros todavía no Algunos todavía lo resisten Y bueno Se hace camino al andar ¿Eh? Sí Es cierto Y lleva años Muchas veces lleva años Y bueno Hay que Hay que ser optimistas Y creer En En Este programa Y en el futuro Y Puede Pienso que puede cambiar Porque Uno Con lo poco que ha hecho uno Ya Ha cambiado La condición ecológica De 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 El manejo De la hacienda Sí Ahí Yo creo que se puede hacer mucho Y Realmente El cambio puede ser notable Yo creo que sí Este Más allá del cambio climático Y todo ¿No? Este Que No lo No lo podemos frenar No lo podemos cambiar En eso Esa variable Sabemos que está Este Esa puede Ya digo Nuestra zona No es cierto Este Puede demorar Puede demorar Más tiempo Más años Llevar más años Nosotros No sé Por ejemplo No sé Entre Belín En Esquel Vas y ves el resultado De un año para otro Pero Notable ¿No? Pero bueno Nosotros estamos en el extremo opuesto Para comunicarse con la producción Patagonia Sur Sur Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Hasta el próximo bloque Segundo bloque del programa de Patagonia Sur Sur Ahora vamos a charlar Con Pablo Sturzenbaum Que nos va a contar La relación Y el trabajo Que están realizando Ellos En la provincia De Tierra del Fuego El nodo Digamos Es el nodo Santa Cruz Que Trabaja Tanto en Santa Cruz Como en Tierra del Fuego Desde el punto de vista Tierra del Fuego Es una provincia Que tiene Mucho menos ovinos Que la provincia De Santa Cruz Y bueno Y básicamente Los servicios Que prestamos Para la isla Son servicios De clasificación De hacienda De mejoramiento genético Aprovisionamiento De genética Para varios productores comerciales Y ahora Empezando Con Algunas propuestas Algunos campos Que nos han Llamado Para iniciar Todo lo que es Mediciones De monitores De largo plazo Mediciones De suelo Para evaluaciones De carbono Y en el caso Particular De un par de campos Iniciando programas De secuestro De carbono De planificaciones De pastoreo Con propuestas De ganadería Regenerativa Que como derrame Como consecuencia Tienen El secuestro De carbono La isla Viene De una historia Un poco Más compleja Para el productor Ovino Desde los últimos 20 años Desde Digamos Desde que Ha aumentado Tremendamente La población De perros Asilvestrados Para que te hagas Una idea Pasó de una población De unos 600.000 Animales De unos 600.000 Lanares A unos 300.000 Actualmente Algo así Son los números Hoy Eso pasó En 20 años Y es tremendo Que se haya reducido Un stock Un 50% O sea El productor Lanar De Tierra del Fuego Ha tenido un impacto Fuertísimo Básicamente La oveja Que estaba En el ecotono En la zona Que tiene que ver Con el monte Prácticamente No queda Quedan muy pocos Productores Con ganadería Ovina Que ha sido Sustituida Por bovinos En términos Generales Esa es Un poco La situación Desde el punto De vista De stock Bueno Eso Y desde el punto De vista De producción Ovina La isla Se ha caracterizado A lo largo De su historia Por majadas Que han sido Tipo Corridel Y de raza Corridel Con muy poco De razas Merino O cruzas Y actualmente Hay algunas estancias Que están trabajando En ese sentido Y buscando Otro tipo De animal Las posibilidades De enfocarse En un manejo Regenerativo Está casi Al alcance De cualquier Producción Las diferencias Fundamentales Dependen De las áreas Ecológicas Y de la capacidad De respuesta Que tienen Diferentes Áreas Ecológicas La meseta Central Tiene una dinámica Biológica Mucho más lenta Con una recirculación De nutrientes Más lenta Con lo cual Las capacidades De respuesta Son menores A medida que te corres A otros gradientes De humedad Hasta llegar Por decir Al ecotono Que la pregunta Es que pasa En tierra al fuego Con esto Las capacidades De respuesta Esperadas Son mucho mejores Con los cuales Las posibilidades Para los productores De esos ambientes Son muy buenas Y poder Incorporarse A un modelo De ganadería regenerativa De lo único Que estamos hablando Porque esto Atraviesa Cualquier race Cualquier especie Lo puede hacer Con el ovino Que tengas O con la vaca Que tengas Las capacidades Para tierra al fuego Son muy importantes Y básicamente Necesitas una buena Planificación De pastoreo Una buena Planificación De pastoreo Significa Generar Esa alternancia De usos Y descansos Correcta Para que Las plantas No mueran En su intento De estar todos los años Haciendo hoja Digamos Y eso se hace Con planificación Y es posible Hacerlo Y la respuesta Esperada Para esos ambientes Muy buenas Para comunicarse Con la producción Patagonia Sur Sur Arroba Yahoo Punto com Punto ar Hasta el próximo bloque Tercer y último bloque De Patagonia Sur Sur Y ahora Nos vamos a enterar ¿Qué es RUT? ¿Qué es POA? ¿Y qué son los bonos de carbono? RUT es Empezamos a jugar Con palabras Y digamos RUT es raíces Digamos Solo que Reemplazamos Las O por U Y bueno Todo lo que hacemos El regenerar La tierra Las raíces Cumplen un rol Fundamental Y después También está El hecho De que Creemos Que esta es Una solución De raíz A muchos De los problemas Que después Derivan Más adelante Es decir La salud Del suelo Tiene que ver Con un montón De otros problemas Entonces también Jugando con eso Y porque Nosotros a nuestros créditos Le llamábamos Unidades de regeneración Que en inglés Es Regeneration Units Que queda RU Entonces también Jugábamos con eso Y ahí quedó El RUT Después de un viaje Yo estuve en África Que yo ya estaba convencido Que quería armar Un negocio Vinculado a la regeneración Y que usara La fuerza del mercado Para Cambiar este paradigma Digamos No me imaginaba Una ONG Que depende de donaciones No me imaginaba Yendo a Buscar algo en el Estado Sino Che Cómo El mismo mercado Logra impulsar Este cambio de paradigma Así que eso A mí me Me volvía loco El encontrarle la vuelta Y después de un viaje En África Hablando con mi hermano Y otra gente conocida Surge esto de Che Si nos metemos En carbono Que no era nada No estábamos inventando La rueda Porque ya existían Algunas iniciativas Nunca Nos habíamos creído Que nosotros Podíamos hacerlo Y fue ¿Por qué no? Y bueno Ahí Ahí fue empezar El camino De aprendizaje Que no termina Nunca Pero siempre Creo que empezás Porque empezás Que va a ser más fácil De lo que termina siendo Siempre Y después Una vez que estás ahí Pero bueno Fue un poco Hacer punta En eso Y es maravilloso Ver cómo de repente Esto ¿No? Lo que es una locura Empieza A sumar gente Empieza a tener socios Empieza a ver Productores que ya Cobran plata Y decís Che Está pasando Así que Eso es algo Muy lindo De vivirlo Todo ese proceso Pero sí Empieza con Con creerte Un poco Esa locura Lo divertido Que en mi caso Fue fácil Porque Entre mi viejo Y mi hermano Siempre Siempre estuvimos Con eso Y nos Nos gusta soñar En grande Y tirarnos Al piletazo Así que En ese sentido No fue difícil Porque hemos Logrado Empezar a trabajar Con campos pilotos Digamos que ya son Casos de éxito Pero son parte De nuestros productores Cercanos ¿No? El mayor desafío Acá es llegarle A ese productor Que no conoce Del cambio de manejo No conoce De la regeneración Y que encuentra En esto una oportunidad Y cómo Nos acercamos Y cómo logramos Generar confianza En ese productor De que realmente Esto vale la pena De que le va a ir mejor De que el negocio existe Entonces Llegarle a ese productor Y generar ese vínculo Esa confianza Creo que es Uno de los desafíos Más grandes Que tenemos ahora Y también Bueno El continuar Con todo el proceso De certificación ¿No? Digamos Acá estamos generando Un activo intangible Que no es Escribir en un papel Capturé tanto Y va a venir alguien A pagarte ¿No? Es todo un proceso Con un montón de partes Que intervienen Con un montón De manejo De información Que es muy riguroso Y que estamos Aprendiendo a hacerlo Así que eso también Es parte del desafío Que nos estamos Enfrentando En este momento Roots nace como idea En el 2020 Y oficialmente Más como empresa Y un proyecto Que recibe inversión En el 2021 Y bueno Es una curva Donde al principio Teníamos Una idea De generar Un tipo De certificados Después otros Al punto Que llegamos hoy Donde tenemos Dos grandes proyectos Lanzados Uno de ellos Es este proyecto POA en Patagonia Donde Ya estamos Trabajando Hace un tiempo Con los productores Que eran más cercanos Digamos Y que fue muy fácil Que ellos vean Esta oportunidad Y bueno Ahora estamos En ese momento De expansión Donde estamos Por ejemplo Acá En Sarmiento Hablándole a la comunidad Invitando a nuevos productores A que se sumen a esto Que obviamente Vienen con sus dudas No solo sobre el mercado De carbono Sino también Del cambio de manejo Que es lo que tengo que hacer De que se trata esto Así que Es Es un montón De De información Y de acompañamiento Y también de buscar Tranqueras abiertas Que haya involucramiento Entre productores Que ya lo vienen haciendo Con los nuevos Para que Digamos Eso Permita Una comunicación Más horizontal De los productores Que ya le están haciendo bien Y que cuenten Cuáles fueron sus miedos Su proceso Y creo que eso Va permeando Y abriendo Abriendo puertas Para que todo esto Empiece a suceder POA es un proyecto De carbono Que tenemos para la Patagonia Donde lo que buscamos Es Promover Que los productores Adopten Prácticas Que regeneran el suelo Y que eso pueda Transformarse En créditos de carbono Que se van a vender En el mercado Estamos trabajando En territorio Con Obis 21 Y un socio internacional Que se llama Native Es una empresa Estadounidense Que tiene vínculo Con las empresas Que están comprando Créditos de carbono Y tenemos el objetivo De alcanzar 3 millones de hectáreas En la Patagonia Esto es alrededor Del 5% De la superficie Patagónica Así que es ambicioso Porque justamente Lo que buscamos Es ser un actor De cambio Para la ganadería Trayéndole una oportunidad De negocio Que se suma A su negocio De carne de lana El negocio De vender Un resultado ecológico Por recuperar La salud del campo Y lo interesante Que tiene esto Es Que no va en desmedro Del negocio Sino al contrario En la medida Que el campo Se regenera Y captura carbono Permite mejorar También el negocio Ganadero Porque te permite Aumentar la carga Es decir Que ese campo Pueda sostener Más cantidad de animales Y lo mismo En estos tiempos De crisis climática Y sequías prolongadas Hace al campo Mucho más resiliente A los cambios climáticos Permitiendo sostener Un negocio en el tiempo Así que Es un ganar-ganar A veces Algunos productores Nos dicen Che pero esto es demasiado bueno Para ser real Así que Realmente Es una oportunidad única Para el sector Y bueno Estamos felices Yo soy patagónico Así que Venir con esta oportunidad Para mis pagos También me llena de orgullo Y creemos que Realmente tenemos algo Muy muy bueno Para el sector Fuera de Patagonia Tenemos un programa Que se llama Sara Que está apuntado Además a ganadería pampeana Y también estamos trabajando Con Paraguay Uruguay Chile En algunas cosas Es muy parecido También es la generación De créditos de carbono Pero A un perfil De productor distinto Un productor bovino En escalas más pequeñas Y la diferencia De POA Con Sara Es que El de Sara No tiene ningún tipo De esquema De preventas Que el programa De POA Te permite Armar el campo Es decir Invertir en alambre En agua A partir de Prevender Algunos de los créditos Y eso es Creemos Algo Que es realmente Un factor Que permite Al productor Cambiar sustancialmente El manejo Es decir Pasar de 4 potreros A tener 20 potreros Con agua Te permite un manejo Con correctos tiempos De pastoreo y descanso Que realmente Permiten ver resultados En no tan largo plazo Lo que estamos viendo Especialmente En Patagonia Es que El negocio De generar Créditos de carbono Puede incluso Superar La facturación Que genera El negocio Ganadero Pero son Totalmente Complementarios Es decir Vos necesitas El ganado Y ese evento De pastoreo Para estimular Así que El mejor escenario Es donde los dos Conviven Y también es el mejor Escenario Para el bolsillo Del productor Así que Y digamos Lo que se espera También de este Mercado Es que los precios Vayan Incrementándose En el tiempo En la medida Que la demanda De las empresas Crece De la mano De que lamentablemente La crisis No termina De resolverse Y también Aparece la oportunidad De otros Resultados ecológicos Que pueden tener Un mercado En el futuro Como hoy es el carbono Mañana Se puede pagar Por biodiversidad Se puede pagar Por mejorar La infiltración De agua Y todas esas Van a ser Líneas de negocio Que se van a ir sumando Al original Negocio Ganadero Así que Se van a complementar Y es posible Que en un futuro Se le pague más Al productor Por resolver Y recuperar Y recuperar Ecológicamente Su campo Que por la lana O por la fibra Y esto tiene que ver Con lo que la sociedad Valora Hoy la sociedad Valora enormemente Recuperar la naturaleza Por ahí hasta más Que la lana Entonces Es el mundo Que se viene Hemos llegado Hemos llegado al final De lo que fueron Estos dos programas Especiales Cubriendo Lo que es Este evento Ganadero En la rural De Sarmiento En la provincia De Chubut La próxima semana Que ya viene a ser El año Que viene Vamos a estar En la provincia De Tierra del Fuego Acompañando A la gente De Tecno 1000 Como siempre Les digo Hasta la semana Que viene